Por mi parte y creo que a nombre de todos los padres también nos sentemos bien alegres porque agradecer al proyecto por las mochilitas y también por los cuadernos que ellos con la buena voluntad vienen a regalarnos a nuestro centro educativo. Y sigo esperando que el proyecto siga para adelante, yo creo que el proyecto va a salir, no será ni hoy ni mañana, pero el proyecto tiene que salir porque yo creo que siempre ha venido apoyando y siempre sigue haciéndolo, aunque con las dificultades que esté el proyecto, quiere decir en crisis, pero siempre sigue apoyando. Estoy muy contenta, muy agradecida, ya que estos niños lo necesitan, verdaderamente lo necesitan porque ya que con esto han contribuido con un granito para la educación de los niños y estos niños así se formarán para el futuro, unos niños con una educación mucho más buena que de repente en otras instituciones o quizás de repente algunos niños lo valoren, otros niños no lo valoren, pero lo que vale es la actitud como empresa minera que han tenido para brindarnos este apoyo. Muchísimas gracias.